Las fincas La Cristalina y La Laguneta en Barichara lucen ya arborizadas como resultado del trabajo adelantado por las integrantes de la Asociación Mujer y Vida en un proyecto que busca recuperar y preservar los nacimientos de agua. En total se sembraron 1.400 árboles con especies como aros, matarratón, gualanday, roso nogal, chachafrutos, vainillos. Estos árboles se sembraron en los dos predios del municipio. Llevamos 8 meses y 15 días trabajando con el Comité de Santa Elena de la Asociación Mujer y Vida de Barichara. Trabajo en el componente ambiental procurando por un pulmón precisamente para los Barichara. Desde la Secretaría de Planeación hicimos el seguimiento a todo este proyecto, a este desarrollo ambiental que se vino surtiendo para evidenciar efectivamente lo que se planteó desde la planeación, que se pudiese entregar algo acorde a lo que necesita ahorita el pueblo de Barichara, que es precisamente un pulmón, un pulmón verde. Hemos cumplido con nuestro reto. En este momento nos sentimos orgullosos y orgullosas de tener esta finca ya con bastantes árboles y gracias a Dios bien prendiditos. El compromiso ahora es seguir trabajando por el fortalecimiento y continuidad de este proyecto que permita alcanzar el objetivo inicial, reforestar en su totalidad estos predios y otros tantos para lograr las metas ambientales trazadas en el municipio.